Y ahí muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale Como siempre os traigo información de última hora en este vídeo os traigo información filtraciones Sobre los nuevos cazadores que muy pronto vamos a tener dentro del Fortnite Battle Royale Y que van a llegar con un nuevo portal que se está a punto de activar Mucha atención porque en esta ocasión se trataría de una nueva colaboración con el juego de Street Fighter Así que haceros la idea de que vamos a tener alguna de estas skins dentro del juego muy prontito Así que antes de empezar como siempre código del canal RoyaleScon2SY por si hayan querido hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Si te ha gustado el vídeo pues no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el vídeo para que más gente pueda ver y conocer toda esta información Así que muy atentos gente porque dentro de muy poquito tendremos nuevos personajes, nuevos cazadores en la isla de Fortnite Van a llegar a través de un portal que se llama Skirmish que dentro de muy poquito ya se va a activar Y atención porque todas las pistas nos hacen indicar de que este nuevo portal va a atraer personajes de Street Fighter Si no sabéis que es Street Fighter pues Street Fighter es una saga de videojuegos muy pero que muy antigua Y básicamente es un videojuego de peleas y obviamente pues hay bastantes personajes Pero únicamente van a llegar algunos de ellos Ahora mismo os voy a mostrar cuáles personajes podrían ser los más potenciales a que llegaran en el Fortnite Pero de momento quiero que veáis este portal porque es el portal Skirmish Este portal ya como veis pues ha empezado a crearse, aún no lo tenemos activo Y es a través de este portal con el que van a llegar estas futuras skins de Street Fighter Como veis aquí se encontraría este portal, de momento no podemos ver nada más El portal de momento no se ha activado Cuando se active, cuando se abra a las pocas horas pues van a llegar todas las skins de Street Fighter Que tengan que llegar a través de la tienda, obviamente van a costar dinero Básicamente la ubicación de este portal es aquí y vais a ver y escuchar esto que os voy a mostrar ahora mismo ¡Suscríbete al canal! Bueno pues acabáis de ver una imagen y el audio de este portal de Skirmish Y ahora mismo os voy a mostrar más imágenes que veríais en este portal Obviamente pues como aún no lo tenemos activo, estas imágenes no las podéis ver Pero ahora mismo os las estoy mostrando Todas estas son las que podríamos ver dentro de este portal Y muchos os preguntaréis, pero bueno, estas imágenes ¿Qué relación tienen con Street Fighter? Pues la verdad es que muchísima Ya que si sois un poquito fanáticos de este juego O habéis jugado un poquitín Pues sabréis que este fondo de pantalla Y estos edificios pues forman parte De una de las pantallas de Street Fighter Que concretamente es esta Que la verdad es que es una pantalla súper mítica Pues esto nos está dando todas las pistas de que este portal de Skirmish Traerá skins, personajes de Street Fighter Ya que como podéis ver Pues prácticamente es la misma imagen El mismo fondo de pantalla Ahora, ¿Cuáles personajes? ¿Qué personajes van a ser los que van a llegar en la isla de Fortnite? En la tienda de Fortnite Pues a ver, tenemos bastantes personajes La verdad es que muchos de ellos son bastante conocidos Pero creo, y creo que es lo más probable Que los personajes que van a llegar Que si no es uno, podrían ser dos Serían los personajes de Ryu y Ken Que son los que llevan el traje blanco y el traje rojo Que básicamente son los personajes más conocidos de Street Fighter Y a mí personalmente son mis favoritos Desde que era pequeño Pues lo más probable es que estas dos skins Estos dos personajes de Ken y Ryu Lleguen próximamente en la tienda de Fortnite A través de este portal de Skirmish Así que bueno gente Esta es la información que os quería mostrar Ya sabéis que hace bastantes días Que se está filtrando De que podría ser que tengamos una colaboración Entre Fortnite y Wandavision De momento, esto tendremos que esperar Ya que este portal es para el videojuego de Street Fighter Así que bueno gente Espero que os haya gustado el video Y toda la información que os acabo de dejar Que sea así, dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el video Y activar la campanita para no perderos Ninguno de mis próximos videos en el canal Un saludito gente Cuidaos mucho y gracias por vuestro apoyo Y por vuestro tiempo Que seáis felices Chao, chao Y activar la campanita para no perderos los videos en el canal ¡Suscríbete al canal! Gracias.